¡Ahora sí! ¡Llegan los Yozapas en el ring! ¡No son los titanes en el ring! Hoy con peleas increíbles. Ajá. Creo que hay peleas entre gente de la televisión. ¿Serio? Sí. Y después, bueno, viene la gran pelea de fondo. ¡Vamos, dale! ¡Vamos a ver los Yozapas en el ring! ¡Vamos! Muy buenas noches, fieles seguidores de la lucha nacional. Bienvenidos nuevamente a Yozapas en el ring. Y antes de comenzar, un saludo enorme a todos los niños que están allá frente a su televisor. Un cariño sincero a todos los niños que están allá lejos de nosotros. ¡Y no acá rompiéndome la pelota a mí! Y ya estamos en condiciones de anunciar la primer pelea de la noche. Llegan este par de sufridas mujeres de la pantalla televisiva. Una es maestra jardinera, la otra es periodista. Ellas vienen de naranja y media directamente. Ellas son Nati y Lali. Las Liginati, las Liginati, estas sí que son dos minas macanudas. Las Liginati, las Liginati, en el barrio las conocen por cornudas. Se enfrentan en esta sensacional lucha al hombre que les hace derramar hectolitros de lágrimas por su infidelidad. Él es bombero voluntario, él es el prototipo del amante latino. ¡Él es Franchela! Aquí llega Juan Guerrero, mejor dicho Guillermo Franchela. Desfrazado de bombero, a las dos le ensartó la manguera. Ingresa Franchela y esto es una gran promesa de gran espectáculo. Se saluda con sus amantes, con Lali, con Nati. Le dan los bebés para que los tengan. ¡Qué tierno! ¡Qué gesto hermoso que estamos viendo! Pero no son, me ven serio, son dos muñecos. Es una trampa. Resultó engañado él. Es para que tenga las manos ocupadas y lo castigan. Al suelo, Franchela. Lo están atando con las medias a la cuerda. Árbitro, hace algo. Hace algo, psicofante. ¿Qué están haciendo? Tienen naranjas ahí. ¡Oh, y te le van a tirar con naranjas! Las naranjas y las medias. Naranjas y medias. Y le pegan con las naranjas y el suelo, Franchela. Se pone el casco, agarra la manguera. Las está envolviendo con la manguera de bomberos. ¡Qué bien, Franchela! El público masculino de vida. Es un ídolo. Es un hilo del bigotito. Las tiene las dos, las enebró. Las toma broche de naranja y media. Va a ganar Franchela a la una, a la dos, a la tres. Y Franchela es el gran ganador de esta primera lucha de la noche. Señoras y señores. Y antes de continuar, perdón, ¿qué le están haciendo al juez? Ahí, Sodomita, degenerado. Afloja un poco, cabrón. Y ahora sí, llega la última pelea de la noche. Nena, dejá de pegarme los mocos en el cachete, por favor. Llega este nuevo personaje a Yosapa en el ring. Es único, sobreviviente en el comunismo actual. Recién llegado de Cuba. Una de las personalidades más fuertes de la política internacional. Acompañado por Celia Cruz y Silvio Rodríguez. Él es el camarada Fidel Castro. Fidel Castro, el líder cubano. No te vayas a agachar porque te puede clavar. Con su gran habano, el líder cubano. Se enfrentan en esta espeluznante última lucha. Al ídolo indiscutido. Al hombre que no va a arrugar por 50 pesos. ¿Querés 50 pesos? Ahí los tenés. Él es el único. Él es el Turco, Carlos. Aquí está, aquí llegó, el riojano patillón. El Turco es el titán de Yosapa, Cerrerín. El Turco es el titán de Yosapa, Cerrerín. Ingresó custodiado por los bici policías. Ya está sobre el centro del cuadrilátero. Este ídolo haciendo demostraciones con el poncho rojo. Ahí está Fidel. Se estudian. Prendió el habano, Fidel. Ahí están los dos. Se abrazan para la foto. Grande colega, lo golpea la espalda. Al suelo el Turco lo sorprendió. Ah, era una trampa de Fidel. ¿Qué hace? Le va a meter el habano. Él es el recto, no. ¿Qué hace? Eso no está permitido, árbitro. Haga algo. Celia Cruz se le va. ¿Qué le está haciendo? Le está dando candela. Le está dando candela, Celia Cruz. Azuca, azuca. ¿A qué pide la gente? A Zulemita, acompañado por Figureti. Qué entrada la de Zulemita. Acompañada por el queridísimo Figureti. Ingresan al ring. Celia, enredada con Zulemita en una maroma cubana espectacular. Ay, qué espectáculo, qué maravilla. Al suelo el turco. Tienen dominada la situación los cubanos. Están armando una pirámide. Van a ganar los cubanos. No se puede creer, va a perder nuestro turco. Van a ganar Fidel y Silvio y Celia. Fidel a la una, Fidel a la dos. Se cortó la luz. Volvió la luz y ganó el turco con la bandera de River. Qué bueno. Ganó el turco. Ganó quien tenía que ganar el turco a la una, a la dos, a la tres. Ganó el turco. Los chicos invaden el ring. Y nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Recuestro de Yosapos en el ring. Muchas gracias. La próxima vez que te tirés una bombita de dolor, comentalo. Así nos reímos todos, ¿me entendés? ¡No tirés más bombita de dolor!